Hola, te invito a que te distribas al módulo de gestión de calidad en el cual tenemos diferentes ponentes tanto nacionales como internacionales. Estaremos hablando de los sistemas de gestión, de todo lo que viene relacionado a la calidad y seguridad del paciente, cómo han innovado los hospitales a través del tiempo para llegar a una mejora continua y algunas de las herramientas que nosotros podemos utilizar en nuestro trabajo del día a día en las áreas de calidad de todos los hospitales. Va enfocado principalmente a todos los profesionales que se dediquen a la calidad en el ámbito hospitalario o clínico de hospitales públicos, privados, laboratorios, clínicas, etc. Los invitamos a que participen en nuestro precongreso, el cual será sobre herramientas de calidad. Nuestro módulo será un amplio panel de expertos relacionados en materia de seguridad del paciente. Los invitamos a que se inscriban en nuestro módulo del Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición vigésimo cuarta. Módulo del Congreso en Medicina 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 en Medicina.